La confianza es una apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. Como seres humanos nos encanta tener el control. Desde chiquitos nos enseñan a decir mío, mío, mío o yo cholo. Yo de chiquito decía yo quiero los todos porque yo lo quería hacer solo. No quería que mi papá o mi mamá o mi hermana me ayudaran. Ahora, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros proyectamos nuestra vida hacia el futuro, estamos apostando por no tomar el control de las cosas. Si nos dice nuestro hijo, ¿sabes qué papá? Voy a una fiesta, voy de las nueve de la noche y llego a las once de la noche y te juro por la Virgen Santísima que no voy a tomar. Ok, ¿y qué dice el papá? Ah, ven, le abre la Biblia, mira, dice Proverbios, que el hijo sabio, y ya le leen toda la cartilla, lo dejan ir a la fiesta, y apenas son nueve y media y el papá y la mamá ya quieren que esté ahí el chamaco. O ya están pensando en su cabeza, no, este ya se emborrachó, ya le dio de besos a la muchacha, ya se la manosearon. Pero como padres decidimos apostar a no tener el control de ese momento en específico y aprender a confiar en que nuestro hijo o nuestra hija tiene bases sólidas para entonces enfrentarse a lo que el mundo le presente. La confianza es una suspensión temporal de la incertidumbre acerca de acciones semejantes, o de los semejantes. La fuerza que domina nuestro planeta es la incertidumbre. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién nos asegura a nosotros que el día de mañana va a salir el sol? ¿Quién lo asegura? Nadie lo asegura, o si lo asegura, los meteorólogos, mañana va a salir el sol, si no esté seguro, consulte triple W. ¿En qué se genera nuestra confianza? Pues en que todos los días ha salido el sol. ¿Qué tal si mañana no sale? ¿Qué tal si nos ocurre como en el año 2012, se acaba el mundo? Vivimos en una vida llena de incertidumbre. ¿Qué pasa si mañana el hermano llega a su oficina, la hermana llega a su trabajo? ¿Qué cree? Muchas gracias, no vamos a poder contar ahora con su apoyo, tome su cheque de liquidación. ¿Quién les va a asegurar que eso no sucede? Vivimos en una vida llena de incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Solo sabemos que en el 2012 se va a carabar el mundo por la película, pero fuera de eso, de aquí a que lleguemos al 2012 no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre es la fuerza que provoca en los individuos el seguir viviendo. ¿A poco no decimos, por si las moscas, me compro uno de más. Por si las moscas, le rezo a la Virgen para ser agarrado bien confesado. Por si las moscas, voy a la iglesia, no voy a hacer que mañana venga el Señor y aquí me quede. La incertidumbre es lo contrario de la confianza. Ahora bien, la confianza es una ilusión, es algo que no existe, es algo que estructuramos como unos seres humanos finitos y débiles que somos para hacer frente a la incertidumbre. Creamos una ilusión. Yo cuando sea grande, me voy a casar y voy a tener mucho dinero y voy a tener a mi esposa en una enorme mansión. Como Peña Nieto y Gaviota, así voy a ser. Peña Nieto sigue soñando ahorita que va a ser el presidente de la República para el 2012. Es una ilusión, no sabemos. ¿O acaso ustedes lo saben? Yo no lo sé. ¿Ustedes lo saben? No lo sabemos. Es una ilusión, es una mentira. Y muchas veces confiamos en mentiras. Confiamos en cosas que no existen. Nos dicen en el comercial, llévese tres y pague dos. Y ahí vamos por nuestros tres para pagar dos. Pero no, solo era en los productos del día de ayer, hoy ya no. Pero confiábamos en que en el comercial nos iban a dar una oferta. ¿En qué confiábamos? En una ilusión. Al ver que el mundo pasa y pasan sus deseos y no podemos confiar en nadie, al ver que el ser humano es tendencioso al mal, no podemos confiar en nadie. La confianza es algo que podemos pensar lógicamente, pero que en la realidad no existe. Bueno, eso dicen allá afuera. Eso dice el mundo, eso dicen los psicólogos que hay allá afuera. Si hay algún psicólogo, discúlpenme. Disculpen por la jerga ofensiva. ¿Qué dice la Biblia acerca de la confianza? La Biblia utiliza cuatro términos principales para definir la confianza. Y aquí van. Parecía, que significa ánimo, energía, estímulo, audacia y fuerza. Pepoidesis, que significa depender de, confiar en, poner la confianza en. Otro término, tarseo, tener confianza o estar alentado. Tarreo, estar confiado, ser osado y valiente. Si se dan cuenta, la confianza es una fuerza, algo que nos llena y nos impulsa hacia adelante. Es estar animosos. Cuando llega tu hijo o tu hija de la secundaria y viene con una sonrisa de oreja a oreja, dices, ¿cómo te fue mi hijito? Muy bien mamá, hoy me besó la chava que me gusta. Eso es ser animosos, eso es tener confianza, ¿no? O, cuando llega el papá con una sonrisa de oreja a oreja porque le dieron su quincena más su aguinaldo. No hombre, eso es tener confianza. Pero la Biblia nos enseña a tener confianza no en ilusiones, no en las cosas del mundo que pasan, no en las personas que son tendenciosas al mal. Dice, Hebreos 10, 35 al 36, no perdáis pues vuestra confianza, vuestro ánimo, vuestra fuerza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este primer versículo nos dice que la confianza es una fuerza que se debe de ejercitar en una persona que es perfecta, que es sublime, que es inamovible y que es Dios y que se ha manifestado a nosotros en la persona de Jesucristo. Dice Juan 16, 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, viviréis sumergidos en la incertidumbre, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dice Jesucristo. Jesucristo se presenta como la persona perfecta en la cual debemos de depositar esa creencia, esa apuesta en que el futuro tiene un final feliz. ¿Qué dice Efesios 3, 11 y 12? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, o sea, Dios nuestro Señor, en quien tenemos la seguridad y el acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué quiere decir este versículo? que la confianza es un regalo que Jesús nos dio al morir en la cruz por nuestros pecados y al recibirle como Señor y Salvador podemos tener el ánimo de entrar hasta lo más profundo de Dios y conocerle. Por lo tanto, Dios a través de Jesucristo es confianza, es la confianza, no una ilusión, perdón, es un hecho, es una persona. Si la confianza en algún momento debe de tener un nombre, su nombre es Jesucristo. Porque la fuerza que gobierna ahora nuestras vidas es Dios, no la incertidumbre, es una persona, no una idea. Dios es la fuente de la vida, es la libertad, es la paz y de Él podemos tomar, podemos confiar, porque es, como le decía hace un rato, inamovible, invencible, incontenible, una persona íntegra y totalmente perfecta. Entonces, ¿en qué persona podemos depositar nuestra confianza? En Jesucristo. La confianza en Jesucristo. La confianza en Jesucristo y en el Espíritu Santo es nuestra paz. La confianza en Dios para el que trabaja 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 en Dios.